Hey mi gente, ¿cómo están? Feliz viernes. Bueno, en el día de hoy quiero hablarte y tocarte par de puntos que son sumamente importantes para el desarrollo de nuestro negocio como entrenador. En el día de hoy tuve una llamada con el Consejo Latino Nacional de Beachbody, la cual me compartieron muchísima nueva información para poder ayudarnos a nosotros como latinos en nuestro negocio. Una de las misiones de Beachbody es poder crecer el mercado hispano, el mercado latino. Y este grupo es sumamente predominante en lo que somos nosotros los latinos. Mi pasión es ayudar a mi comunidad y por eso que la gran mayoría que están acá, o si no la mayoría, son latinos, hispanos. Hablamos español, hablamos inglés, lo entendemos, lo escribimos, lo hablamos. Somos spanglish, bilingüe, pero somos bien predominante en lo que viene en la hispanidad. Entonces, varias cosas que quiero compartir contigo. Normalmente, para los entrenadores, yo corro un grupo de entrenamiento básico donde lo hago separado a este grupo acá. Pero, por cuestiones de tiempo, por cuestiones de valorar mi tiempo y poder valorar el tiempo tuyo más que todo, y para que tú no estés en diferentes grupos salteando, yo voy a empezar a hacer absolutamente todo desde esta página. Así es. Tú que estás entrenándote en este momento, que estás recibiendo entrenamiento, aquí tú vas a ver absolutamente todo lo que se refiere con el crecimiento de tu negocio. Quiero aclarar algo en cuanto a esto. Ser un entrenador Beachbody requiere tiempo en el sentido de que tú vas a tener que sacrificar algunas cosas para tú dedicarse al crecimiento y el desarrollo personal tuyo y de tu negocio para que tú puedas ser un entrenador ejemplar con integridad, valor, y que tú puedas traerle eso a la gente que te sigue y a las nuevas personas que te van a contactar, que te van a seguir a través de las redes sociales o tal vez de referido. Una de las cosas que me ha ayudado a mí a poder avanzar en este negocio es llevar una consistencia, leer, escuchar lo que es desarrollo personal, ir a eventos para seguir aprendiendo y desarrollándome como una líder. Así es. Ha tomado sacrificio, ha tomado tiempo, pero los frutos han sido bien gratificantes. Este es un negocio que no te da solución ni te da resultado inmediato, pero sí te ayuda bastante a que tú puedas ver más adelante el desarrollo, el crecimiento y los frutos que se te regresan a través de tus ingresos que tú ganas con Beachbody de acuerdo a tus esfuerzos. Beachbody no garantiza ningún nivel de ingreso. El ingreso te lo garantiza tú según tu presencia, según lo que tú hagas constantemente. Entonces, cuando tú buscas un empleo, este no es un empleo, este es un negocio tuyo voluntario, un negocio que tú lo ves que te vas a ayudar a poder hacer otras metas en tu vida, la cual no la puedes hacer en este momento, te la ves difícil de hacer por la simple razón de que donde tú estás trabajando en este momento, tú no ves salida o tú no ves un ingreso incrementar o subir o que hay metas tuyas personales que tú quieres alcanzar, como tener una cuenta de ahorro, un viaje, una casa, pagar una deuda, arreglar el carro, los estudios de tus hijos, lo que sea que sea tu meta. Ahora, ahora donde tú estás, lo que tú haces, donde tú estás empleado o empleada, no te está beneficiando. Entonces, esto lo utilizamos como un medio y un canal de poder tener un segundo ingreso a nuestra vida, a nuestra casa para poder salir hacia adelante. Entonces, cuando tú buscas un empleo, tú tienes que pasar por un entrenamiento. Yo cuando empecé a trabajar en el banco, a mí no me pusieron detrás de un escritorio inmediatamente. Yo tuve que pasar casi dos meses en entrenamiento antes que me pusieran a mí a trabajar ya con el público. Y lo mismo es acá. Cuando tú empiezas como un entrenador, tú no puedes estar inventándote de nuevo todo lo que ya está ahí. Ya el procedimiento, el entrenamiento está disponible para ti. Entonces, aplícalo. Entonces, di presente. Entonces, hazlo. Esto es algo para ti. Simplemente que tienes tú que ponerte tu parte para poder salir hacia adelante. Esto es algo que es voluntario. Esto es algo que viene del corazón y que viene que tú tienes tú por qué y tu razón mayores de por qué quieres hacer esto. Entonces, que yo te sugiero aquí a ti es que pongas atenciones a todos los entrenamientos que hacemos para tu beneficio. Di presente a las asignaciones antes de que te tires allá afuera a ayudar al otro y después no sepa ni siquiera hablarle a alguien. Entonces, cuando tú no haces esas cosas y te sientes como estancada, oh, ¿qué le digo? No sé qué decirle. Me están preguntando. Es porque no estás aplicando todo el procedimiento que se necesita para tú poder sonar más profesional, sonar como tú, quien tú eres, traer valor, hablar con integridad, mostrar integridad en lo que tú haces. Entonces, esto es un negocio de verdad. Esto es una empresa, tu empresa personal. Entonces, dale todo lo que tú tienes para poder echar hacia adelante y poder hacer las cosas como son. Así que empezaré a hacer los entrenamientos acá. Tú pon de tu parte. Esto es para ti. Yo voy a ayudar y voy a continuar ayudando todo aquel que me muestre que sí quiere echar hacia adelante y que quiere en verdad aplicar todas las herramientas que te estamos compartiendo y todas mis tips, mis experiencias y las cosas que han trabajado para mi negocio. Por eso, puedo compartírtela. Mi deseo es compartírtela para que tú puedas triunfar y salir hacia adelante. Tus metas son mis metas, pero siempre y cuando tú te mantengas en ella y tú quieras seguir hacia adelante para echar tu familia hacia adelante y triunfar. Así que te dejo con esto. Estén bien pendientes de lo que viene y por favor, hagan todo de su parte para que puedan tener un mejor porvenir y enseñar a los demás también a hacer lo mismo. Así que la duplicación en esto es llave. Los dejo y bendiciones. Adiós.